Imagina que todo es posible, que puedes llegar a donde te lo propongas, atravesar océanos, llegar al otro lado del mundo. No importa qué tan pequeño creas que eres ahora, un día verás que tu esfuerzo valió la pena. Saez es un ejemplo de ello. Comenzamos en el taller de óptica y mecánica de Carl Saez en Jena Turinja en 1846. Desde entonces nos hemos enfocado en dar soluciones usando tecnología de punta con excelencia, persiguiendo la innovación, porque sabemos que no todo está dicho aún. Es momento de escuchar tu voz, que también cumplas tu sueño. Queremos ser parte de tu historia y construir relaciones duraderas. Por esto, creamos Saez Demo Center, nuestra forma de dar acceso a la tecnología más sofisticada al mercado local. Apostamos por un futuro brillante, en el que la innovación es la clave para el desarrollo integral humano. Aquí puedes conocer y probar por qué cada pieza hecha por Saez es sinónimo de excelencia, y constatar por qué somos líderes en Research and Quality Technology, garantizando los estándares de calidad más altos en medición y precisión en el ámbito de la investigación, ofreciendo soluciones que van más allá de la imaginación de nuestros clientes. Es momento de imaginar, es momento de crear y de inspirar. Ven a experimentar el futuro y permítenos darte la bienvenida al progreso tecnológico. Gracias. 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 Gracias.